Mi nombre es Roque Carrero, soy tucumano en la República Argentina, médico, padre de cuatro hijos, especialista en genética médica. Soy católico y pertenezco a la Acción Católica. He participado de la charla ofrecida por Human Life International, digamos, en el día de la fecha, 10 de octubre de 2013, acá en Tucumán. Y, digamos, sobre temas que yo ya conocía, he tenido la oportunidad de profundizar y de confirmar varias de las cosas que yo había leído, digamos, a partir de otras fuentes. Así que le agradezco mucho a Human Life International que haya, digamos, se haya sacrificado en este cierto punto en venir acá y compartir con nosotros esta visión. Muchísimas gracias.